Hola, soy Rikla Rajunov, soy lateral derecha. Tres cosas importantes de tu posición. Defender mi portería, nunca dejar de ver al equipo contrario y tener visión de toda la cancha. Tres cosas que no pueden faltar en tu maleta de juego o de entrenamiento. Desodorante, mi uniforme y mis tacos. ¿Qué prefieres, series o películas? Series, me entretienen más. ¿Dulce o salado? ¿Dulce? El chocolate me encanta. ¿Postre o proteína? Postre. ¿Prefieres estar en la barrera quieta o te quitas? Quieta. ¿No te quitas? No, prefiero que me pegue a mí a que entre el balón. ¿Si viene un balón, le entras de cabeza o de pecho? De cabeza, así. Tres cosas que no te deben faltar en un juego. Dar muchos pases, tirar a gol y nunca dejar de ver mi portería. ¿Tirar un penal o parar el penal? Tirar el penal, porque ellos no se paran en penales. ¿Comer o dormir? Dormir. ¿Cantar o bailar? Cantar. Despacito. El que se está riendo así. El corazón. Ok, ¿Twitter o Facebook? Facebook, no me gusta Twitter. ¿Chatear o hablar por teléfono? Chatear, me da pena hablar por teléfono. ¡Pumas, vamos por ellas!